Buenos días, Silvia, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días para todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Bueno, hablábamos de la importancia de esta presencia, de esta movilidad a nivel nacional que viene a ser el abordaje en distintos lugares de la provincia, en varios departamentos incluso. Sí, contamos ahora con el móvil del Ministerio de Trabajo en Provincia y Seguridad Social de la Reacción, la agencia móvil con personal del Ministerio de Trabajo de Nación, en coordinación con las oficinas de empleo de los departamentos donde vamos a hacer, digamos, los operativos. En este momento estamos en Rauson, la verdad, con una gran cantidad de rabucinos que han llegado, te diría, entre 300 personas aproximadamente, con este frío que se los está pasando, se les está sirviendo un desayuno, y están ingresando a los operativos, que son para personas desocupadas, por supuesto, mayores de 18 años, y donde seguimos trabajando con los programas que siempre ha tenido el Ministerio de Trabajo, que son los emblemáticos, como es el programa joven, con más y mejor trabajo, de 18 a 24 años, el promover, que es para las personas con discapacidad, mayores de 18 años y que pueden tener una pensión por su discapacidad. Lo mismo el Ministerio les ofrece opciones de capacitación, de talleres y una retribución mensual que les ayude. Tenemos el programa de empleo independiente, que es para los desocupados o microemprendedores, que ofrece 240 mil pesos, que es un subsidio, que puede ser unipersonal o plural hasta dos personas. Y hoy el Fomentar Empleo, que nos permite trabajar con un rango etario distinto al que hemos venido trabajando en el joven, que es a partir de los 18 años en adelante, la mujer hasta los 59 años y los varones hasta los 64, que se pueden inscribir en un portal para hacer cursos de capacitación, así se puede perfeccionar en algún oficio, o también si ya están perfeccionados y tienen un oficio determinado, entonces nosotros también ingresamos con las empresas para que podamos hacer una vinculación o una relación entre este desocupado y los perfiles de las empresas que se quieren. En este caso, cuando las empresas ingresan al programa Fomentar Empleo, tienen un beneficio, que son las contribuciones patronales, si toman a un varón, tienen el 90% que les paga el Ministerio y el 95% si es mujer o de algún colectivo de la diversidad sexual. A su vez, también les ayuda con el sueldo, digamos, por así decirlo, de las personas que están dentro de este programa durante un año. Así que, bueno, para nosotros es muy importante porque podemos avanzar con distintas edades ahora de 18 en adelante que se encuentren desocupados o aquellos que tienen microemprendimiento que nosotros le decimos unidades productivas que también se pueden acercar porque desde el Ministerio fortalecemos esta situación, los discapacitados y, bueno, todos aquellos que muchos deben saber que dentro del programa joven se los capacitan a los jóvenes y ya hay bastantes jóvenes. El año pasado pudimos dejar 3.300 jóvenes registrados en la provincia y, bueno, este año vamos juntos. Silvia, ¿hay una estimación, un porcentaje aproximado de cuántos son los beneficiarios de los distintos programas que hay en la provincia? En realidad, esa información tendría que estar determinada por cada uno de los municipios porque nunca tenemos un coeficiente específico de cuántos desocupados hay. Lo que nosotros podemos tener acceso es aquellos que acceden a los programas que generalmente son aquellos que se enteran, que llegan y otros que no llegan. Entonces, por eso nosotros estamos dando tanta difusión porque hoy con este móvil que viene directamente de Nación es más factible que lo podamos hacer en forma más rápida y podamos dar soluciones. Por eso es tan importante que se acerquen. Y sobre todo en aquellas poblaciones donde generalmente la gente no llega. Por ejemplo, Chausen tiene una gran población como Chimbas que, bueno, nosotros hacemos mucho esfuerzo. Pero también nos vamos a Angaco, nos vamos a Hachal, Valleferte, Iglesia, donde va a estar la agencia móvil en poblaciones que no están cercanas a donde está la oficina de empleo para que ellos puedan acceder a estos programas. Qué importante que es en ese aspecto la presencia de los municipios, Silvia. Mira, los municipios tenemos la verdad que los 19 departamentos con oficinas de empleo todas trabajan muy bien. Por supuesto que hay algunas que están a full, que se destacan, tienen buenos equipos técnicos. Entonces hay una mayor cantidad de trabajo también de demanda. Así que realmente un orgullo porque San Juan, gracias al trabajo de la Agencia Territorial y de las oficinas de empleo, lidera lo que es la región Cuyo, que es San Luis, San Juan, Mendoza, Isla Rioja. Y nosotros lideramos a nivel nacional lo que tiene que ver con la bajada de proyectos, de programas e inclusive hasta de las ayudas que se le hacen a las empresas como era el centro. Bueno, Silvia, nos alegra que sea así. Realmente es un aporte importantísimo para toda esa gente, ese sector. Seguramente se van a ir programando después con el tiempo de nuevas visitas de este tipo, supongo, Silvia. Por supuesto, cooperativos siempre estamos haciendo ahora con la Agencia Móvil que viene de Nación, pero siempre ayudamos a los operativos de la provincia. Hemos interrelacionado con el Ministerio de Desarrollo Humano, con el Ministerio de Gobierno, que también el 8 y 9 volvemos a Rawson. Lo importante es que la gente sepa que llegue y que hay una opción, que hay una oportunidad de encontrar un trabajo decente como es el que pretende el Ministerio de Trabajo como objetivo, que vamos hacia una ciudadanía laboral donde todos puedan tener de alguna manera un trabajo registrado. ¿Qué más tenemos? ¿Alguna otra novedad por el lado de su área, Silvia? Que nos pueda contar, que nos pueda adelantar. Claro, nosotros estamos trabajando también, que ya lo lanzamos, fueron los cursos de minería que se están dictando. Ah, muy bien. No se están dictando, no se están inscribiendo en Cacha a la Iglesia. Sí. Por supuesto, el requisito, porque siempre se controla de alguna manera por así decirlo, que las personas que hacen el curso, que se capacitan, realmente después puedan acceder a un trabajo digno dentro de lo que sería la minería o de alguna, algún perfil de algún proveedor que sea periférico a lo que es la minería. Claro. En este sentido, estamos ya pronto, la semana que viene, estamos trabajando con la mesa minera abierta de la provincia de San Juan con el Ministerio de Minería, donde nos vamos a reunir con cámaras, proveedores, personas que tienen que ver específicamente con las mineras, a fin de preguntar cuáles son los perfiles y la idea del Ministerio de Trabajo de la Nación es poder bajar con formación profesional para que todos los sanjuaninos, no importa que si no están en Cacha o la Iglesia, pueda acceder de cualquier lugar de San Juan a una capacitación que les permita ingresar a la minera específicamente dicha o aquellas, digamos, funciones o actividades que derivan de la minería y que hacen tanta falta también. Bueno, nos dejo una muy buena noticia, Silvia, en el final. Sí, la verdad que sí, estamos en proceso. Muchísimas gracias por, bueno, gracias a ustedes. contarnos esta realidad por mostrar hoy porque son servicios a la comunidad que tanta demanda tienen. Le agradecemos y le mandamos un abrazo, Silvia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Silvia Pérez. Ella es la responsable en la provincia de San Juan de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación acerca de estos operativos, de estos abordajes.